Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él Y yo estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Con él siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto, esto es así De cualquier modo, tú intimas con él y yo me quedo solo Con él siempre con él, y yo en silencio Como puede ser hasta tu amor secreto, esto es así De cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Mira que ironía querida, él no te entrega nada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama